Un problema, perdón, ¿por qué? Porque yo le digo que es un tema de carácter realmente productivo, lo que le vamos a dar, pero ahorita en este sentido no depende ya de mí, ¿no? Ya como es una reunión de todos los ecuadores, ya es una decisión que depende de todo, y lo que le dice ya. Ya me expresaron que si hubo un problema ya se retiraron. ¡Venga! 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 En el que se van a identificar, y posteriormente que se identifique, se están rotando. ¡Venga! ¡No hable para el tema de hombres! ¡Venga! ¡Venga! Todo lo que hablan ya lo sabemos. No te vayas a sacar. No tienen por qué, porque es libre. Lo que tienen es su trabajo. Se pueden hacer en cuenta. ¿Buena, las ratas? ¡Peacios, se debe ser! y el vino, como el tercero ayuntes, el equipo de trabajo de los miembros.